¿Qué tal amigos? Pues aquí realizando un recorrido por la ciudad nos encontramos aquí en la Casa de la Cultura donde trabajadores de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Benito Juárez están realizando un desmantelamiento de un puesto, de un puesto comercial que apareció aquí y es lo que estamos viendo ahorita que trabajadores están realizando este desmantelamiento cortando con precaución para levantar este puesto que tiene meses aquí instalados sin los debidos permisos correspondientes y hoy ya pues está clausturado y está siendo desmantelado ya que este tipo de comercios no deben de estar en esta situación de manera ilegal o sin los documentos correspondientes, de esa manera también realizarán los mismos en otros lugares que no tengan permisos y esta es la labor que está haciendo el Ayuntamiento de Benito Juárez ¿Qué consiste esta claustura? Retiro del puesto puesto que no tiene permiso alguno por parte del municipio se va a quitar la estructura tratando de no dañarla y ponérsela para que la vengan a buscar desconocemos de quien sea o movimiento precisamente por eso está en un predio del Ayuntamiento no tenemos conocimiento de que tenga autorización alguien por eso mismo se procede al retiro de la estructura tratando de no dañarlo, de dañarlo lo menos posible ya tiene meses casi en el año completo que está acá y nadie ha aparecido hasta ahorita nadie se ha identificado como tal, como propietario y eso probablemente pues está en la ciudad como haciendo pues mala imagen ¿no? así es, así es precisamente por eso se nos dio la indicación que se retirara como tal ¿y aún no aparece el dueño? no, hasta ahorita no, desconocemos si hay algún propietario, nadie se ha venido a entrevistar, nadie se ha venido a argumentar algo sobre ello ¿como cuántas otras estructuras se estarán en estas condiciones? ¿han tenido reportes de otras? hasta el momento no, por el momento solo son este y nada más, en lo que son propiedad del Ayuntamiento ah, eso no es propiedad del Ayuntamiento eso es propiedad del Ayuntamiento, pero eso es como tal ah, pues la casa de la estructura, no se requiere, pero no la estructura no, 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 hasta donde tenemos conocimiento no gracias